¿Qué pasa si la carrera se llama protección civil y emergencias? Si bien la carrera se llama protección civil y emergencias, pero en definitiva nos saldríamos siendo gestores de riesgo. O sea, los riesgos se gestionan, se planifican, se toman acciones, se toman decisiones, se trabaja sobre todo un ciclo que se llama ciclo de riesgo, que en sí no es un ciclo pautado, no es un ciclo que sí o sí tiene que cumplir sí o sí unas determinadas etapas, es un ciclo dinámico que se va retroalimentando constantemente. Y hoy por hoy se sigue trabajando y se va a seguir trabajando durante un tiempo hasta que esto entre en el tema de la gestión de riesgo, se sigue trabajando sobre la respuesta, que no está mal porque es parte de la gestión de riesgo la respuesta. La respuesta por parte de las instituciones, por parte de las organizaciones. Pero sin embargo la gestión de riesgo apunta a trabajar sobre la prevención. Trabajando bien sobre la prevención y sobre la preparación, la respuesta va a ser mucho más fácil en el caso que haya que darle o que haya que llegar a esa instancia, o directamente no se va a llegar a una respuesta porque ya se trabajó sobre la prevención. Pero hoy trabajar sobre la prevención para muchos es un gasto, cuando en realidad es una inversión, trabajar sobre la prevención más que sobre la respuesta. Porque en la prevención se trabaja todo, se trabaja, se planifica, se optimizan recursos, tanto humanos como logísticos, y obviamente se trabaja sobre lo que a muchos les interesa, que es la parte económica. Después, llegado el momento de responder, va a ser mucho menos el gasto. Entonces, no se debe decir que trabajar sobre la prevención es un gasto, mucho menos decir que es un gasto innecesario, sino que es una inversión que nos va a convenir a todos, a la comunidad, a la parte política, porque va a tener mucho menores gastos y va a tener mayores recursos, y también porque va a generar una imagen que les va a venir bien. Inclusive uno de los principios básicos de la gestión de riesgo es incluir a las comunidades. Incluirlas porque estamos trabajando dentro de una comunidad y para la comunidad. Entonces es muy irónico y es peligroso, hasta decir peligroso, obviar a la comunidad, obviar a la opinión de la gente. No escuchar al vecino que dice, ah, pero a mí cuando se desborde el arroyo me pasa tantos metros. Hay que escuchar a esa gente. Hay que escuchar a la gente que vive en situaciones precarias, por ejemplo el tema de las laderas, las montañas, hay que escucharla. Entonces la gestión de riesgo apunta a todo esto. Por eso quizás a veces la gestión de riesgo está siendo tomada muy... como que somos los chicos malos. Como que queremos usurpar un lugar o perjudicar a alguien. Y sin embargo es todo lo contrario. Los gestores de riesgo buscamos y vamos a buscar la forma de integrar a todos los profesionales. Ingenieros, arquitectos, el que está en obras públicas, el que está en la junta barrial, el director de escuela y la gente en general. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo. El gestor de riesgo se tiene que alimentar y se va a alimentar de la comunidad. Obviamente que después las decisiones las tiene que tomar uno, tiene que tomar decisiones y planificar acciones. Pero todo eso va a derivar de lo que obtenga de la comunidad, de la información, de la historia misma de la comunidad. Porque difícilmente se puede trabajar en una planificación si yo no presto atención a lo que ya pasó. Hay muchas cuestiones que son cíclicas, hay muchos eventos que son cíclicas, que vuelven cada determinado tiempo y con una determinada magnitud. Entonces yo puedo trabajar sobre eso. Después tenemos otros eventos que vienen abruptamente, que quizás nunca ocurrieron, o ocurrieron incluso cuando el hombre todavía no estaba pisando la tierra. Que esas otras cosas también sobre las que trabaja la gestión de riesgo y a lo que apunta la carrera. Trabajar sobre lo probable y no sobre lo posible. Porque posible es todo. ¿Es posible que caiga un meteorito acá en San Martín de los Ángeles? Sí, es posible. ¿Puede pasar? ¿Por qué no? Ahora, es probable, hay estudios empíricos de que en algún momento cayó un meteorito en San Martín de los Ángeles y quizás no. Pero sin embargo, sí hay otras probabilidades mayores en las cuales hay que trabajar. En definitiva, hay que ir trabajando desde lo más probable a lo menos probable. Y seguramente se va a terminar trabajando en lo posible. Pero hay que priorizar sobre lo probable. Acá tenemos mucho... Por la zona tenemos probabilidad, primero, de inundaciones, de deslaves, de caídas de rocas. Tenemos menos probabilidad por ahí de una erupción volcánica, porque los volcanes están por la periferia de la zona, si bien igual afectan, como el caso del Puyegüe, afectan la zona. Y de ahí vamos en degradiente, o sea... Pero hay que trabajar sobre eso, y hay que planificar sobre eso. Si no planificamos, la respuesta va a ser obsoleta, escasa, y quizás va a provocar mucho más daño que si trabajáramos en una respuesta en base a una buena planificación y una buena preparación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!